que tu vida y mi vida te van a perder que no soy un canario que no eres de siempre que no seré distinto que no me pueden querer pero yo ya te dije, no yo te voy morir en tu brazo que es mi ilusión y yo te voy a perder la cosa que las clases sociales no sé que me quieren, no me quieren vamos no, donde nadie nos juzgue donde nadie nos diga y la hacemos más y vamos no, alejados del mundo donde no haya justicia ni leyes ni nada no más no hay ¡Vamos!